Las autoridades sanitarias de Hong Kong han encontrado indicios que apuntan a al menos un contagio de COVID-19 a partir de hámsters importados de los Países Bajos. El gobierno local ordenó el martes a las tiendas de animales y a los propietarios de hámsters que compraron a sus mascotas después del 22 de diciembre, que entreguen alrededor de 2.000 de estos rodedores para sacrificarlos, y también han suspendido hasta nueva orden la importación de animales pequeños. El primer contagio, que corresponde a la variante Delta, se detectó el domingo en una empleada de una tienda de mascotas de Causeway Bay, y sería el primer caso de transmisión de animal a humano que se registra en Hong Kong. Aunque todavía se está estudiando la ruta de transmisión, al menos 11 de los rodedores que se vendían en la tienda de mascotas han resultado positivos de la COVID-19. Además, hay otros dos casos ligados al mismo establecimiento de venta de animales, uno confirmado y el otro un positivo preliminar, aunque se desconocen más detalles por el momento. El caso ha provocado preocupación en las altas instancias de Hong Kong. El territorio semautónomo mantiene una estrategia de tolerancia cero contra el coronavirus y exige 21 días de estricta cuarentena en un hotel a los pasajeros procedentes del extranjero.